Querido Padre, te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que nos regales esta experiencia de una visión 2020, el cumplimiento de 2 Crónicas 2020, que podamos escuchar la voz de tus profetas según Hebreos 1.1 y 2, la voz de tu Hijo, San Juan 1.1, que podamos entender que tú sigues revelándote a través del Apocalipsis, Apocalipsis 1.1. Haznos un pueblo intelectualmente apto, capaz en tu palabra. Bendice a nuestros hermanos que nos escuchan aquí en el Metroplex, lejos, en otro estado, otro país. Bendice a tu iglesia, Padre. Permite que seamos una voz de esperanza, una voz de apoyo, una voz educacional, una voz como la tuya cuando estuviste en la tierra, educando a tus hijos, preparando a tu pueblo. Y al final, Señor, no todos los escucharon, pero hubo un remanente y por ese remanente tú hiciste todo. Eso te imploramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Entonces, entramos al estudio de hoy. Hemos estado estudiando Estados Unidos y la Constitución. Específicamente, hoy vamos a estudiar o analizar Estados Unidos y la Constitución, pero de una manera más clara. Cuando se ha tratado de darle otra dirección, que básicamente hemos dicho a las claras, es la plataforma que va a traer, queridos hermanos, una ley dominical, un decreto de muerte. Es lo que va a traer la imagen de la bestia. Lo he dicho y lo repito. No es el Papa quien lo trae. No es, por decirlo así, un hombre quien dice, bueno, queremos ley dominical y que se establezca ley dominical. Este asunto no funcionará así. Ya sea que lo crea ahora o lo crea cuando ocurra, pero va a ocurrir. De manera clara, hemos visto que Apocalipsis 13, versículos 11, dice que la bestia de los cuernos va a hablar después de ser cordero como un dragón. Pregunta, ¿cómo? Plataforma, un cambio en la Constitución de este país. Va a traer una imagen de la bestia, un nuevo sistema. Pregunta, ¿bajo qué plataforma? Un cambio en la Constitución. Hemos aprendido allá en Apocalipsis 13, versos 16 y 17, que nadie podrá comprar, nadie podrá vender, nadie podrá hacer nada. ¿Cómo es que ricos y pobres, esclavos y siervos, tanto en este país como en otros países, todos van a ceder a ese sistema? ¿Qué es lo que lo va a permitir? Lo hemos demostrado y dicho, un cambio en la Constitución de este país. Querido hermano y hermana, hacía yo una pregunta. Así como usted ha escuchado y se ha preocupado en entender qué hacen ciertas entidades. Pregunta, ¿cuánto conoce usted de la importancia de la Constitución de este país? ¿Cuánto sabe usted que involucra lo que este país haga basado en su Constitución, el que estas profecías lleguen a cumplirse? ¿Qué tan seguro está usted de que Dios no miente a lo que dice? ¿Está usted consciente de lo que involucra el papel de la Constitución de este país? Es interesante y necesario de que usted reconsidere estas cosas. Eso está en la Biblia nada más que está en códigos. Y por eso es que necesitamos la voz de los profetas de Dios, las interpretaciones de sus propios profetas, para entender estos códigos inspirados. Quiero que vea esto de manera profunda. Miren la profecía. Esta es una profecía, queridos hermanos. Está en el libro de Nahum, o mejor dicho, el libro de Sofonías. Sofonías capítulo 3, dice lo siguiente en el versículo 1 y 4. El tiempo no me va a permitir decirles con detalle que esta profecía está hablando de Estados Unidos en los últimos días. Pero el lenguaje que utiliza el profeta nos demostrará que está hablando de este país y sus aliados. Es importante entonces que usted se ubique, tome nota, subraye y capte esta profecía. Sofonías capítulo 3, versículo 1, dice. Hay de la ciudad ensuciada. Debe ser una ciudad poderosa, grande, influyente, porque de otra manera Dios no se hubiera tomado el tiempo para hablar de ella. Hay de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora, conquistadora, cruel. Tres características. Es una ciudad poderosa. Número uno, está sucia. Número dos, está contaminada. Número tres, es una ciudad opresora. Eso está aquí, está escrito, hermanos. ¿Y qué es lo que va a hacer esta ciudad? ¿Por qué es de que Sofonías la saca en relieve, la presenta en profecía? ¿Por qué? Capítulo 3, versículo 2, 4. Sus profetas livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes, contaminaron el santuario. Subraye, pues. Agarre su Biblia, querido hermano. A menos que esté manejando o trabajando. Si está en casa, agarre esa Biblia y subraye. Aquí no le contamos. Queremos que usted lo lea. Llegó la hora, queridos hermanos, de una liberación mental. Una liberación y revolución en que el pueblo vuelva a las Escrituras. Llegó la hora de dejar de estar siendo entretenidos. Necesitamos ser educados. Y la primera manera de educarse es empezar a leer. Así que no empiece a pensar. Uy, le voy a preguntar a mi pastor y a mi hermano y a mi amigo y a aquel y al otro. ¿Qué opina de esto? No, 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 pregúntele a Dios con las Escrituras en la mano. Así que abra las Escrituras. Sofonías 3, versículo 4 dice. Sus profetas, livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes, contaminaron el santuario. Ojo y oído. ¿Qué más hicieron? Falsearon la ley. Cambiaron la ley, dice otra versión. Manipularon la ley. ¿A qué ley se está refiriendo? A la de Dios. Esta profecía, queridos hermanos, no está hablando ni de la Edad Media, ni del papado. Está hablando para el tiempo del fin. Ahora, para entender que no está hablando del papado, porque seguro mucho, oh, el papado, el papado. No, no, no. Y miren, yo no estoy ni a favor del papado, ni lo estoy defendiendo. Pero es que es el colmo que uno teniendo tantas Escrituras, tantos libros inspirados, no entendamos los mensajes de la inspiración con respecto a los actores finales en el tiempo del fin de estas grandes profecías. ¿Tiempo es, entonces, entenderlo? Miren un detallito interesante. Sofonías, capítulo 3, versículo 1, dice que es una ciudad ensuciada, contaminada o opresora. Versículo 4, dice que falseó la ley. ¿Pero quién es? Versículo 3, cuidado pues, miren lo que dice. Sus príncipes, sus líderes, en medio de ella son leones bramadores, subrayen, sus, sus, sus jueces, sus jueces, lobos de tarde que no dejan hueso para la mañana. Entonces, ¿quiénes son los que al final van a determinar lo que dice o no dice la Constitución de este país? No los legisladores, hermanos. No los congresistas. Sino los jueces. Los que interpretan. La Constitución. Note lo que dice la Biblia. Así que no está hablando aquí del papado de Italia o de Roma o de Francia. Está hablando de un país que oprime. De un país que estaba limpio pero se ensució. De un país que se ha contaminado. Y de un país que ha venido a ser opresor. ¿Quiénes están bien activos y son lobos? Sus jueces. ¿Qué han hecho? Versículo 4. Han cambiado la ley de Dios. Esto está hablando de lo mismo Apocalipsis 13, 11 al 18. Donde va a venir un cambio con respecto a la ley de Dios. Lamentada ley dominical, el nuevo orden mundial, la imagen de la bestia. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando toquen y cambien la Constitución. Usted puede leerlo. El tiempo no me permite. Conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, página 339, 340. Usted puede leer allá en Conflicto de los siglos 494 y 95. Donde claramente dice que este cambio de cordero a hablar como dragón. Dice, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Allí. Allí está. La 495 dice, cuando el principio de que hay libertad religiosa y civil sea quebrantada. Dice la 495, sólo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Ahora, miren estas dos citas interesantes. Joya de los testimonios. Página 150 y 151. Miren lo que dice. Joya de los testimonios, tomo 2, páginas 150 y 151. Bueno, quisiera recordarles, amigos, hermanos, estamos escuchando por primera vez, estamos, aquellos que nos estén escuchando por primera vez, estamos regalando un lector de MP3 que tiene 50 estudios de este ministerio, de estos programas, profundos, temas interesantes, que usted puede ganarse. Los requisitos son, número 1, que sea la primera vez que nos escucha, número 2, que le encanten las profecías y número 3, que nos diga una, una de las bendiciones que ha recibido con esta programación. Así que repórtese, llámenos, llámenos, terminando el programa, puede hacerlo al 214-205-5904, 214-205-5904. Y, este, el ganador lo estaremos, o ganadora lo estaremos anunciando la semana que viene. Muy bien. Joya de los testimonios, tomo 2, páginas 150 y 151 dice. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Satanás excitará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres de posición y reputación se unirán con los iniquos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para maquinar contra el pueblo de Dios. ¿Y quiénes se van a unir? Hombres de posición y reputación se unirán con los iniquos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Los perseguidores gobernantes, subrayen gobernantes, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y airados llamamientos despertarán las pasiones del pueblo, no teniendo un asíris en las Escrituras para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico. Recurirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. Para obtener popularidad y apoyo, subrayen, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Ahí está. ¿Cuál va a ser la base para traer lo que tanto hemos dicho? Los legisladores, los intérpretes de la Constitución, como le llaman, la ley del pueblo. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del decálogo. Sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor bendicará su verdad y su pueblo. 151, joya de los testimonios, tomo 2. Ya leíamos donde dice que van a ceder los legisladores a un cambio porque no podrán soportar la presión. 151, por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, subrayen, nuestra nación, Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando el protestantismo se incline por encima del abismo para darle la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, subrayen, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y nuestro país, por medio de la constitución, haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Claramente vemos que va a ser hasta que toquen, manipulen, repudien, cambien la constitución de este gobierno, protestante y republicano, que entonces vendrá lo que tanto hemos dicho en profecía, no antes. Así que, quiero compartirles aquí, ya analizamos, de que se ha introducido un concepto para reinterpretar la constitución, y este concepto es la constitución viviente, el documento vivo, le llaman al documento de la constitución de los Estados Unidos. Y es un concepto que ha venido ganando terreno entre los legisladores, entre los políticos, entre los intérpretes de la constitución. Vimos de que la posición, hay dos posiciones, está el originalismo, que básicamente es la posición ortodoxa, de que el documento, la constitución, debe de interpretarse tal y como está escrita. Debe de sostenerse, explicarse tal y como nos la dieron nuestros padres. Hay un hombre muy aclamado y conocido de la Universidad de Oxford, se llama David A. Strauss. Y este hombre ha hablado sobre este asunto, the living constitution, la constitución viviente. Repito, para aquellos que son nuevos, por favor, vayan a nuestra página, laverdadprofetica.com, y escuchen los temas anteriores a este. Hablábamos de que está la constitución normal y básica, como la sostiene hasta ahora el país, que la constitución, tal y como está, así debe de ser. Una vez se cambie, todo lo demás se abre la puerta para muchas otras cosas que el enemigo quiere introducir en este país. Al final va a ocurrir, pero estos son los postes de señalamiento que tenemos que tener en vista para el cumplimiento de otras profecías. Y la posición contraria de una constitución ortodoxa, básica, tal y como fue escrita, es la que hemos mencionado. La constitución viviente, o sea, que va cambiando conforme el tiempo. Y comentando sobre esto, dice un resumen de lo que escribe el profesor, el doctor David A. Strauss, sobre el tema. Un tema recurrente a la teoría jurídica y filosofía del derecho es la discusión, dice, sobre los distintos métodos de interpretación constitucional. Las preguntas que generalmente se formulan giran en torno a qué tipo de interpretación debe utilizarse al momento de desarrollar, por ejemplo, el contenido de un derecho fundamental. El juzgador tiene que limitarse al texto y o a la intención del poder constituyente, o por el contrario debe otorgar sentido y contenido a las normas constitucionales a partir de parámetros sociales, jurídicos, culturales y económicos. La obra de la constitución viviente del profesor David A. Strauss se enmarca de lleno en este debate y tiene principalmente dos objetivos. A. Demostrar que el denominado originalismo, que así debiera de ser, es una técnica interpretativa, oigan lo que dice el hombre, insostenible en el marco constitucional. Y ve, sostener que existen dos razones, o que existen razones válidas y suficientes para que una constitución pueda ser interpretada sustantivamente como un documento vivo que se desarrolla, ojo y oído, que se desarrolla y adapta de acuerdo a las necesidades de la sociedad y que en última instancia tiene al common law o la ley común como el límite interpretativo. Hermanos, ¿saben lo que he encontrado al estar analizando esto por meses y semanas y días y horas y minutos? Y aún antes de entrar al programa, ir revisando todos estos artículos, libros, conocimientos, explicaciones del mismo. Aunque esta nación sostiene todavía una constitución tal y como se dio en el pasado, hace más de 200 años, cada vez más, es más los que apoyan el concepto de una constitución viva. O sea que esta debe adaptarse a la sociedad y a las circunstancias. Doctores de universidad, grandes teólogos, grandes intérpretes de la ley de este país, cada vez más tienden a ceder al concepto. Yo les recomiendo que lean esto. Busquen allá en eunomía.tiran.com Allí está todo un resumen y pueden descargar el mismo libro del Dr. David A. Strauss con respecto a este tema. Básicamente, dice, el libro puede ser dividido en dos grandes apartados. En el primero, el autor expone ampliamente su definición de la constitución viviente y de interpretación constitucional. Y presenta una crítica fuerte y novedosa a las posturas interpretativas basadas en el originalismo. En el segundo, argumenta que el originalismo, que es la posición que debiéramos tener aquellos que creemos de que la gracia está abierta y Dios todavía seguirá sosteniendo que no hayan cambios constitucionales hasta que llegue la hora. Esa posición, la posición de creer en la constitución tal y como fue escrita, es la que debiéramos de creer y sostener, dice, este autor argumenta que el originalismo es inconsistente e incompatible con alguna de las decisiones más paradigmáticas de la Suprema Corte de los Estados Unidos. y explica por qué concebir a la constitución como una norma viviente es congruente con la propia función formativa del texto constitucional y de las enmiendas constitucionales. Hermano y hermana, usted tiene que empaparse de esto. De verdad, desearle lo bueno al Papa ahora que viene y agarre, vayas a las librerías, vaye y estudie qué papel importante cumple, ha cumplido y cumplirá la constitución. Cualquier otra cosa sí va a ser parte de lo que va a traer una ley dominical, una nueva, un nuevo orden mundial, una imagen de la bestia, un decreto de muerte, un periodo de persecución. Sí, todos, incluyendo al Papa, estarán involucrados. Pero la base donde debiéramos estar analizando lo que pasa, entenderlo al 300%, estamos lejos, un día a luz de ese entendimiento. Y es entender que la piedra de toque, la base de que estos eventos se den, es lo que se haga o no se haga con la constitución que ha permitido que este país por más de 200 años sea el cordero, según Apocalipsis 13.11. Pero el día que se toque, se cambie y se le dé otra interpretación y el mundo, comenzando en Estados Unidos, ceda al concepto de una constitución viviente. Ese día, leíamos en Juan de los Testimonios, tomo 2, página 151, ese día, dice aquí la inspiración, sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¡Wow! Tremendo, tremendo, queridos hermanos. ¿Cuántos de nosotros vamos a tomar esto en serio? ¿Cuántos? Yo le invito a que reconsidere lo que usted ha estado estudiando con respecto a la ley dominical, con respecto a las salidas de las ciudades, con respecto a los alborotos de que viene, ahí andan asustaditos otra vez, de que viene una crisis, una crisis económica. ¡Ajá! Viene una crisis económica. ¿Y qué? Está bien. Va a afectar, sí. Va a mover algunas cosas, ¿cierto? ¿Está usted sellado? Eso es lo que deberíamos de estar buscando. El sellamiento, Apocalipsis 7. Entender cómo defender la verdad en los mandamientos es lo que deberíamos de estar practicando en o fuera de la ciudad. ¿Estamos listos? ¿Somos versados en las Escrituras para cuando nos llamen ante los gobernadores y demos razón de nuestra fe? Hermanos, tenemos que reconsiderar, tenemos que reconsiderar estas cosas, no sea de que nos sorprendan los eventos y todo lo que hemos creído salga torcido y al final digamos, todo esto es mentira, mejor yo no creo nada y se vuelva un ateo. Quiero leerles de manera cronológica algunos momentos históricos que han marcado el querer ir de un extremo a otro con la Constitución. Y iré primero al deseado de todas las gentes, este es el deseado de todas las gentes en la biblioteca electrónica porque en los libros rojos no está esta explicación. Pero puede ir al apéndice de el deseado de todas las gentes, apéndice nota 1, página 97, hablando de Apocalipsis 13. Y dice lo siguiente. Número 1. Noten que estoy leyendo un documento completamente cristiano, completamente inspirado, completamente adventista. Esto no es mío. Así que o le cree lo que leo o no sé qué cree. Pero ahí claramente dice que el papado terminó de ser una potencia perseguidora en 1798. Y quien empieza a salir como una potencia que llamó la atención del mundo es a saber los Estados Unidos de Norteamérica. Número 2. Las bestias que representaban las naciones del viejo mundo aparecen como saliendo del mar. El mar o las aguas simbolizan grandes movimientos nacionales de flujo y reflujo, con todos los cambios y fluctuaciones que ocasionan. Pero la bestia de dos cuernos llega al poder, no entre las naciones conocidas del mundo, sino en una parte desconocida hasta entonces. Esta especificación se cumple en los Estados Unidos y su gobierno, porque surgieron, por así decirlo, entre las soledades de la tierra. Punto número 3. Tenía dos cuernos, como los de un cordero. Rasgo que no se notó en ningún otro símbolo de la profecía divina. El cordero es un símbolo de Cristo. El cordero muerto desde la fundación del mundo. Cordero que tiene siete cuernos. Apocalipsis 5.6. Es símbolo de fuerza o exaltación. Por lo tanto, únicamente una religión sobre toda la faz de la tierra reconoce los principios de la igualdad de los hombres y la absoluta libertad de la voluntad sin compulsión. Únicamente una nación importante sobre toda la faz de la tierra ha encarnado alguna vez en la constitución de su existencia y los principios de su gobierno estas dos características. Y esta nación es la de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que cuando hablamos del por qué Estados Unidos ha sido un cordero, dice que su filosofía, su creencia ha sido encarnada en la constitución. En ella está basada su razón de existencia y los principios que caracterizan su gobierno. Hermanos, yo sé que para muchos de ustedes esto suena nuevo, totalmente nuevo y sin embargo debe de ser considerado. Veo definitivamente que el tiempo siempre va a estar en nuestra contra, más cuando hay suficiente información para estas cosas. Pero creo que hasta aquí ha sido bien claro, hermanos, de que tenemos que ponerle el ojo cuidado a lo que dicen, a lo que hacen con la constitución. Sigue diciendo aquí, a ver, me quedan unos siete minutos, noten lo siguiente. Punto número cuatro. Hablaba como un dragón. El dragón es satánico y símbolo de una potencia perseguidora. De la abundancia del corazón habla la boca. La manera de habla revela la verdadera naturaleza y el desarrollo ulterior de la nación que nos ocupa. Un gobierno habla por sus leyes y decretos. ¿Cómo habla un gobierno? Por medio de sus leyes y decretos. Así que, queridos hermanos, lo que debemos de estar analizando es lo que dicen sobre la constitución, lo que hacen con la constitución y las leyes que traen basadas en su constitución. La verdad que no quiero estar corriendo, me quedan básicamente unos minutitos para ir terminando el programa. Así que, pensaba dar hoy una cronología de cómo la constitución ha venido siendo tocada y tratar de manipularla y darle otro sentido. Esto lo tendré que dejar para la semana que viene, específicamente dar una cronología. No se pierdan el programa, si Dios nos tiene vivos, para la semana que viene. Pero sí recalco, recalco en los minutos que me quedan, que noten que Estados Unidos es lo que ha sido y es y será, está basada en su constitución. Y la manera en que va a hablar de cordero a un dragón, dice aquí el deseado de todas las gentes en la biblioteca electrónica, páginas 778 y 779. Les imploro que se lea en este capítulo. Está en el apéndice y nota 1, página 97 y en el libro del deseado de todas las gentes, páginas 778 y 779. Dice que una nación habla a través de sus leyes y sus decretos. Y yo les pregunto a ustedes, no tiene lógica, aparte de que todo lo que he leído lo confirma, de que si van a haber leyes, las leyes de un gobierno, de una institución, de una institución, vienen de su constitución. De ahí deriva, de ahí surge. Por lo tanto, si queremos entender el cómo, oigan bien hermanos, va a venir una ley dominical, no crean que porque muchos hoy promueven el día de la familia, el día de esto, el día de lo otro, basado en el domingo, dicen ley dominical, ley dominical. Les voy a leer la próxima semana, porque el tiempo no me da más ahorita, donde el espíritu de profecía claramente dice, el espíritu de profecía claramente nos menciona de que el promover el domingo todavía no es la imagen de la bestia, no es la ley dominical. La ley va a ser cuando se haga obligatoria. Así que el Papa, Juan Pedro y Juan Lucas, en el mundo, podrán estar clamando, por ejemplo, la familia Clinton en este país, han promovido bastante el día de la familia. Todos ellos podrán estar promoviéndolo. Usted podrá estar promoviéndolo, pero eso no lo hace ley. ¿Qué no hace ley? Ah, la interpretación de la constitución. Así que tomemos esto en serio. Tomemos esto en serio. Otra de las citas que quería compartirles está en Maranata, el Señor viene. Recuerden, hermanos, estamos regalando un aparatito, un lector MF3 con 50 estudios audio de nuestros programas. Los requisitos son que nos llame. Número uno, que sea la primera vez que nos está escuchando. Número dos, que le encanten las profecías. Y número tres, que nos diga una de las maneras en que el programa ha sido de bendición para ustedes. Claro, aclaro, aclaro, porque muchos fuera del país se han comunicado también. Aclaro que este regalo, por el momento, es para nuestros oyentes en el Metroplex de Dallas o en Estados Unidos. Así que repórtese al 214-205-5904. 214-205-5904. Será un placer saber de usted. Agradezco a los que se han llamado. Seguimos pendientes. La semana que viene vamos a estar anunciando quién fue ese hermano o esa hermana que se ganó este bendito y de grande bendición este aparatito. Así que repórtese, repórtese al 214-205-5904. Y si no nos llamara por eso, también queremos saber de cuánta bendición ha sido el programa durante estos días. Así que a todos ustedes que se han estado reportando durante el programa, por favor, háganlo al terminar el programa y vamos a estar atendiéndoles. Muy bien. Maranata el Señor viene. Página 214. Dice así. Los habitantes de los Estados Unidos han sido un pueblo favorecido. Pero el día en que restrinjan la libertad religiosa, adjuren del protestantismo y apoyen al papado. Noten, van a apoyar al papado. Noten, van a cambiar, restringir su libertad religiosa. Entonces, habrán colmado la medida de su iniquidad y en los libros del cielo se registrará que han incurrido en apostasía nacional. Hermanos, a todos, a todos ustedes que se están reportando, síguenlo haciendo. Les agradezco terminando el programa. Les estoy atendiendo. Gracias, gracias a todos los que se han reportado. Hermanos, esta cita es tremenda. Esta cita es clave. Siempre nos han dicho, vaya y revise todos los sermones que he escuchado en el pasado. Nosotros no creemos ser nuevos profetas. Nosotros no creemos ser nuevos intérpretes de estas profecías. Lo hemos estado diciendo nada más que usted hasta ahora nos está escuchando en la radio. Muchos se han encargado de callar nuestra voz desde los púlpitos, desde corresponsales, desde artículos, de tal manera de que el pueblo no escuche estos temas. Pero, bendito Dios, que aquí en la radio no nos van a callar la voz. Vamos a seguir compartiendo estas verdades hasta que el pueblo vuelva a leer su Biblia y vuelva a leer el espíritu profecía con una mentalidad diferente, con una mentalidad de estudio. Entonces, verán estas cosas que han estado escritas por décadas en favor nuestro. Mis hermanos, el tiempo se me ha terminado. Me queda un minuto. Vamos a decirles que el Señor me los bendiga. Por favor, estudien. La semana que viene seguimos con esto. Vamos a tener una cronología en la historia de cómo ha querido ser manipulada, interpretada de una manera diferente o un intento de cambiar a la constitución de este país. Y cada vez estamos más cerca. Me despido con una oración. Repórtense al 214-205-5904. Recuerden el regalito que tenemos. 214-205-5904. Ha sido entonces un placer y nos despedimos con una oración. Querido Dios, gracias Padre, gracias por acompañarnos hasta aquí. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos a despertar antes de que sea demasiado tarde, Padre. Ayúdanos a entender la importancia, el papel que juega la constitución de este país para el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis. Señor, úngenos. Y si algo hemos dicho mal, si hemos ofendido a alguien, te imploro que me perdones, pero que tu mensaje alcance a las almas que de verdad quieren prepararse. Te bendigo y te exalto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, será hasta la próxima. Repórtese. Recuerda, estamos regalando este aparatito. Un aparatito lector MP3 con 50 estudios buscando al candidato. Requisitos, primera vez que nos escucha, le encantan las profecías y nos diga una simple razón. Cómo hemos sido de bendición. Que el Señor me los bendiga. Éxitos. Un feliz sábado cuando llegue. Por nosotros será hasta la próxima semana. Nuestro programa es de lunes a jueves. De lunes a jueves. Que el Señor me los bendiga. Y un éxito en su vida personal y espiritual. Que el Señor me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.